...las actividades del Día Internacional contra la Violencia de Género, que se conmemora el próximo 25 de noviembre. Entre las diferentes actividades que vamos a desarrollar en torno a esta fecha, desde la Concejalía de Sanidad y Servicios Sociales realizamos diferentes talleres en institutos de educación secundaria de la localidad. Como ya viene siendo habitual, alrededor de estas fechas se imparten talleres sobre la prevención de la violencia de género por la importancia que tiene potenciar los valores de igualdad entre sexos en la lucha contra la discriminación y la violencia de la mujer. Dichos talleres están destinados a alumnos de cuarto de la ESO y en concreto este año han participado alrededor de 375 alumnos y alumnas de los IES y centros concertados de la localidad, llevándose a cabo 15 talleres distribuidos en dos sesiones de una hora de duración cada uno de ellos. Estos talleres se desarrollan entre los meses de octubre y noviembre. Además, tenemos el aula virtual de igualdad también en los IES y en los centros concertados destinados a alumnos de secundaria. Se trata de una campaña de sensibilización dirigida a la población juvenil para, mediante el uso de las nuevas tecnologías, y a través de la descarga en los teléfonos móviles de los jóvenes comprueben, mediante una aplicación, su grado de igualdad en las relaciones de pareja y su compromiso con las relaciones igualitarias. Además, tenemos la exposición Mujer y deporte del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. Por ese motivo, hemos adelantado la presentación de las actividades para conmemorar el 25 de noviembre, puesto que el próximo 6 de noviembre se abrirá al público esta exposición en el Centro Cultural, la confianza y la presentación a los medios de comunicación será el próximo día 5. La exposición Mujer y deporte es un proyecto desarrollado por el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha con la finalidad de promover el acceso de las mujeres a las actividades deportivas en condiciones de igualdad con los hombres. El objetivo de esta exposición es reflejar una imagen positiva de las mujeres en el deporte exenta de estereotipos que presente a deportistas que sirvan como modelos de éxito personal y profesional. Consta de 57 fotografías en las que se muestra a las deportistas compitiendo en diferentes modalidades deportivas, así como entrenando y mostrando los éxitos conseguidos. Como he dicho anteriormente, dicha exposición se desarrollará en el Centro Cultural La Confianza y se podrá visitar del 6 al 18 de noviembre. Como medida de sensibilización, también se va a proceder al reparto de un vinilo adhesivo para que los establecimientos de la localidad exhiban en sus escaparates una frase alusiva contra la violencia de género. Súmate al plan. Esa es la frase. Es decir, que este vinilo se encuentra ya en muchos de nuestros establecimientos, pero volvemos a ofrecerlo a aquellos establecimientos de nueva apertura para que también se sumen. El propio día 25 de noviembre, las técnicos del Centro de la Mujer van a realizar un programa, un espacio de radio, tanto en Onda Cero como en la cadena SER, para abordar la violencia de género, sus causas, sus manifestaciones, los recursos y los teléfonos de interés. Además, como en años anteriores, se colocará el lazo violeta. En esta ocasión será en la Plaza de la Constitución, no será en el Ayuntamiento. A partir de ahora, los lazos conmemorativos serán en la Plaza de la Constitución. Y este lazo lila contra la violencia de género se colocará del día 6 de noviembre al 27 de noviembre. Como ustedes saben, desde Izquierda Unida se solicitó que estuviera ese lazo puesto el día 7 de noviembre, que es el día en que se van a celebrar las marchas contra la violencia de género. Además, en las pantallas digitales del Ayuntamiento, que están localizadas en puntos estratégicos de la localidad, vamos a difundir unas imágenes de hombres y mujeres que representan diferentes colectivos y entidades, así como particulares, todos ellos en contra de la violencia de género. Hemos elegido en total 14 personas, 7 hombres y 7 mujeres, que van a mostrar, a través de fotografías, lemas en contra de la violencia de género y se van a difundir a través de esas pantallas digitales. Además, a través de las redes sociales, en colaboración con el área de juventud, se van a transmitir mensajes contra la violencia de género. Se trata de una medida más de sensibilización y lo que queremos es utilizar los cauces que habitualmente manejan los jóvenes. Por eso, el 25 de noviembre se van a difundir mensajes contra la violencia de género utilizando las redes sociales, como he dicho, en colaboración con la Concejalía de Juventud. El propio 25 de noviembre, el acto institucional se celebrará en el Centro Cultural La Confianza. Será a las 6 de la tarde. Iniciaremos este acto con una actuación musical de piano. Luego será la inauguración de las autoridades, que correrá a cargo de nuestro alcalde. Se realizará la lectura de un manifiesto que se ha consensuado en el Consejo Local de la Mujer, un manifiesto que fue una propuesta de Inmaculada Mora y que se ha llevado a cabo a través del Consejo Local de la Mujer y que leerán dos representantes del Consejo Local de la Mujer. El acto continuará con una nueva pieza musical y el acto central será una mesa redonda bajo el título Los Menores y la Violencia de Género. ¿Por qué se ha elegido este tema este año para conmemorar el Día contra la Violencia de Género? Porque es cierto que cada vez más hay más menores que son víctimas de violencia de género y porque no debemos olvidar que la ley ya reconoce a los menores de mujeres víctimas de violencia de género también como propias víctimas. Por lo tanto, como ha habido un cambio en la ley, hay más casos de menores víctimas de violencia de género. Hemos creído que era un tema importante y que se debía abordar y en el cual nos debemos concienciar e implicar todos. Los ponentes para esta mesa redonda vendrán del ámbito judicial, del ámbito de la policía, también de la psicología y del ámbito educativo. Por otro lado, quiero recordar que estos son los actos con los que conmemoraremos el Día Internacional contra la Violencia de Género. Pero quiero destacar que desde la Concejalía de Sanidad y Servicios Sociales trabajamos por concienciar a la población, por erradicar la violencia de género, realizamos diferentes actividades a lo largo de todo el año. No solo trabajamos la prevención de la violencia de género, sino que lo hacemos a lo largo del año. Lo hacemos con reuniones de seguimiento del Protocolo Municipal de Violencia de Género mediante las reuniones semestrales con diversos agentes sociales. La siguiente reunión que tendremos será el 17 de noviembre. Trabajamos mediante la difusión de la Guía de Recursos para Víctimas de Violencia de Género que se elaboró en el año 2014. La gestión de recursos municipales y regionales para víctimas de violencia de género. También ofrecemos asesoramiento jurídico a las víctimas. Apoyo psicológico a mujeres y menores víctimas de violencia de género. Contamos con un grupo de autoayuda para mujeres víctimas de violencia de género con carácter anual y también tenemos un taller educativo para madres víctimas de violencia de género. Todo esto a lo largo de todo el año. Además, hay que destacar que transversalmente se trabaja desde todas las áreas, no solo desde Sanidad y Servicios Sociales, prestando apoyo y asesoramiento a las víctimas de violencia de género. Por lo tanto, aquí les acabo de anunciar cuáles son las actividades con las que el Ayuntamiento va a conmemorar el Día Internacional contra la Violencia de Género, pero también destacar que es muy importante que trabajamos para luchar contra la violencia de género desde el Centro de la Mujer, desde Servicios Sociales, los 365 días del año. Aunque si bien es cierto, el día 25 de noviembre hay que visibilizar aún más esta lacra social. Y, como digo, no solo trabajamos desde Servicios Sociales, sino que también lo hacemos conjuntamente con el resto de las áreas del Ayuntamiento.